Bueno, muy buenas tardes, días o noches en función del momento en el cual esté enviando este video. Mi nombre es Federico Sanlungo, algunos de ustedes los tuve el año pasado. Soy profesor de Historia, graduado de la Universidad de Buenos Aires y trabajo acá en el Instituto dando esta materia, que es Historia Argentina y Americana de Segundo, desde hace tres años. Este año nos encuentra con una nueva dificultad, que es la de poder sobrellevar la virtualidad en el medio de esta pandemia. Quería comentarles que desde el departamento hemos tratado de contemplar en el armado de las clases todas las diferentes posibilidades y dificultades que puedan ir surgiendo a lo largo de la cursada para poder acompañarlos en este proceso, en este desafío, que es encarar la cursada con la mediación digital. Así que bueno, de parte mía van a poder contar con todo el apoyo que les pueda llegar a dar. Ahora, los que me conocen saben que trato en la manera de lo posible de siempre estar al lado de cada estudiante para poder acompañarlos con este proceso que está llevando adelante. Y que me gustaría en la manera de lo posible que si tienen cualquier duda, inconveniente o problema me contacten a mí o a la profesora de Palma, que es la jefa del departamento, como para poder acompañarlos y darles una solución. Bueno, bien. Acá tengo el machete, ¿sí? Por eso es camino para abajo. Estoy en el... quería plantearles ahora, quería comentarles cuáles son los objetivos de la materia. Esta materia es una materia de segundo año, que es una de las materias troncales de segundo año, es una de las materias con más contenido, más temáticas. Y aborda, digamos, tiene como objetivo principal el hecho de que cada estudiante pueda comprender las particularidades que tuvo el proceso de conquista, de exploración y de expansión que llevó adelante la Europa de finales de la Edad Media hacia un continente que para ellos era desconocido, que era el continente americano. La idea sería poder observar, a su vez, cómo este proceso de conquista, de colonización fue de la mano con un proceso de construcción de un orden colonial que tenía como propósito poder consolidar, poder crear nuevas estructuras que permitieran una dominación estable de las poblaciones conquistadas. A lo largo de la materia, en la primera mitad del año, la idea sería que podamos trabajar este proceso de exploración, conquista y colonización. Y en la segunda mitad del año, Dios quiere ya, si tenemos un poco de suerte, de manera presencial, poder avanzar con cómo ese orden colonial va transformándose hasta poder alcanzar lo que van a ser las revueltas y la independencia que solo van a haber en tercer año, en sus diferentes regidores. También, a su vez, quería que tomaran el espacio como una posibilidad de ejercitar herramientas de focalización académica. Vamos a laburar con muchos textos, vamos a laburar, por lo menos con un texto por clase, textos que van a tener sus complejidades y que la idea sería poder ir desarmándolos para poder ir entrenándonos mejor en la comprensión, en la deconstrucción del texto. Desde ese lado, las actividades que les voy a plantear, de participación en los foros a partir de la lectura de los textos, van a intentar que ustedes ejerciten esas herramientas y a su vez vamos a tratar de promover el conocimiento de las herramientas de alfabetización digital. Los que hayan estado conmigo el año pasado, en primera 12, estuvimos trabajando con Word, Excel, PowerPoint y nos van a venir bastante bien eso, más que nada como para poder producir. Los que no me hayan tenido, no sé si lo han laburado, si no lo han laburado no hay ningún problema, me contactan y les puedo dar una mano. Bien, después finalmente comentarles un poco la asistencia, los requisitos de asistencia se van a contemplar, se van a tener en cuenta a partir de la participación en los foros. Vamos a tratar de hacer las cosas lo más flexibles posible, como para que nadie se quede afuera, pero obviamente nosotros ponemos todas las ondas de este lado, como departamento, como cátedra, pero también tienen que estar ustedes ahí colaborando y transmitiendo cuáles eran las dudas o las inquietudes que tengan. La idea sería que cada 15 días yo les suba una clase, la idea sería que esa clase vaya con un material de Word, donde les voy a plantear un par de ejes centrales del tema que vamos a laburar esa semana y alguna actividad, les voy a subir un material que generalmente va a estar como PDF, está todo digitalizado, y les voy a subir un videíto. Ese videíto va a ser como un intento de puntualizar por medio de una explicación los ejes principales que me gustaría que focalicen. A partir de ese material la idea sería que ustedes puedan leer el texto y participar del foro en función de las consignas que yo les quería sugerir y como ejes temáticos para ir analizando en cada uno de los casos. Bien, para ir cerrando lo que quería que sea hoy la clase 0, digamos, la mi presentación, quería decirles que estoy al tanto de lo complicado que es el momento que estamos atravesando. Yo tengo la suerte de poder estar en un espacio en el cual me siento cómodo, con gente que quiero, pero extraño. Extraño a mis afectos, a mi familia, extraño a la gente que... mucha de la gente que quiero, y sé que yo soy una persona que no se sale de la gran mayoría de nosotros, sino que todos estamos viviendo esto. Entonces, quiero decirles que desde mi lado, como profe, voy a tratar de acompañarlos en este proceso de la mejor manera posible. Cuenten conmigo y estamos en contacto. Bien, ahora en breve les voy a subir el material de la clase 1. La clase 1 va a tratar, va a hacer un panorama, sobre cómo estaba organizado económica, social y políticamente el mundo en el año 1400. Así que bueno, nos estamos viendo, les mando un saludo. A todos, a todas, a todes, estamos en contacto. Y bueno, muchos éxitos, estoy a su disposición.